Buenas, el día de hoy les voy a hablar sobre el tema de constipación. Mi nombre es Tatiana Porres, yo soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Como parte del cronograma del día de hoy, les quería hablar un poco acerca de la definición, un patrón defecatorio normal, la epidemiología, la clasificación y su fisiopatología. Además de esto, quería hablarles un poquito sobre esteñimiento funcional, etiología clínica, el diagnóstico, el tratamiento y algunas recomendaciones del Hospital Nacional de Niños. Primeramente, como definición, la constipación es una defecación no satisfactoria, como una sensación de evacuación incompleta, resultante de evacuaciones poco frecuentes o con dificultad de expulsión, como una sensación de obstrucción anorrectal o la necesidad de maniobras manuales para poder facilitar la evacuación. Además a esto, se le van a asociar síntomas como desesturas, esfuerzo excesivo, distensión abdominal y dolor abdominal. El patrón defecatorio normal va a variar con la edad. Por lo general, en los niños recién nacidos, la medida de deposiciones es de 4 a 6 por día. En aquellos niños que se alimentan solamente con lactancia materna, lo normal sería que hagan deposiciones líquidas después de cada toma, llegando incluso hasta 12 por día, pero de consistencia blanda. Ambos panoramas son considerados normales. Con el aumento de la edad, van a ir disminuyendo la cantidad de deposiciones diarias. Con una media a los 4 años, de una a dos deposiciones por día, similar a las de un adulto, que se van a asociar desde 3 deposiciones al día hasta 3 deposiciones a la semana, pero sin ningún tipo de síntoma que nos haga pensar en estreñimiento. La constipación es un concepto clínico meramente que no es estrictamente asociado solamente a la frecuencia de las deposiciones, sino que va a englobar también características de las mismas, como el tamaño y la dureza, y diferentes manifestaciones que se van a ir asociando, como el dolor, malestar, posturas de evitación o pérdidas fecales. En cuanto a la epidemiología, en el 2016 se hizo un estudio en el Hospital Max Peralta, acá en Costa Rica, donde se publicaron algunos datos de relevancia, como que del 3 al 5% de las consultas en pediatría van a referirse con constipación, van a constituir al 10 al 25% de las referencias que se hacen directamente a gastroenterología, y que va a ser muchísimo más prevalente en población masculina, y se estimó que aproximadamente un 87.5% de los pacientes presentaban un diagnóstico de estreñimiento de tipo funcional a nivel pediátrico. Lo podemos clasificar según el tiempo de evolución y según la etiología. Según el tiempo de evolución en agudo y crónico, el agudo es aquel que se presenta en menos de una semana, y el crónico el que se presenta en más de cuatro semanas. Y según la etiología puede ser primario o secundario, el primario es aquel que va a ir asociado a alteraciones fisiopatológicas, y el secundario es el que va a ir asociado a fármacos o trastornos neurológicos o enfermedades metabólicas. Acá en este cuadrito es un resumen de las causas secundarias más frecuentes de estreñimiento, entre ellas tenemos los fármacos o medicamentos, principalmente los opiáceos, anticolinérgicos, antipsicóticos, antidepresivos, y algunos trastornos metabólicos que pueden asociar estreñimiento, como la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, la uremia, intoxicaciones por algunos metales, algunos trastornos anorrectales y colónicos, como la enfermedad hemorroidal y las fisuras anales, la proctitis o las neoplasias, trastornos psiquiátricos como los trastornos de la alimentación, la depresión y trastornos de somatización, y algunos trastornos neurológicos como la esclerosis, el Parkinson o la enfermedad vascular cerebral. Lo podemos clasificar como primaria, según el mecanismo fisiopatológico que se vaya a relacionar. Podemos tener desde alteraciones cerebrales, como hiposensibilidad o trastornos psicológicos, hasta alteraciones motoras del colon directamente, como la disminución de las ondas de alta amplitud, la incoordinación de tipo proximal distal, alguna disminución de la sustancia P o de células, o alteraciones del colágeno. Pueden ser también alteraciones sensitivas, como hiposensibilidad rectal, o alteraciones aferentes. También puede ser por trastornos evacuatórios funcionales, como en una propulsión inadecuada, o en contracciones inapropiadas, o en ausencia de relajación de los esfínteres, o trastornos evacuatórios estructurales, como un recto célere, cuando hay intuoscepciones o enterosélites. En cuanto a la fisiología y fisiopatología, bueno, nosotros sabemos que el intestino grueso no está diseñado específicamente para la absorción de nutrientes, solamente para la reabsorción de agua y sodio, que son sustancias que no se reabsorben al 100% a nivel de intestino delgado. El alimento que va a alcanzar esta porción del intestino va a ser sometido a un ecosistema bacteriano, que lo que va a hacer es fermentar todos los restos alimenticios que llegan, y así poder alimentar a las propias células del colon. Las heces semisólidas se van a ir almacenando hasta el momento de la defecación. El intestino grueso está compuesto, como ya sabemos, por el ciego, el apéndice secal, el colon tanto ascendente, transverso, descendente y sigmoides, por el recto y por el conducto anal. Una vez que concluye la parte de la absorción de agua y sodio, el material de desecho que queda va a ir provocando un aumento de la presión, que lo que va a hacer es distender la víscera, aumentarme, y lo que va a hacer es activarme el reflejo de fecatol, que va a consistir principalmente en la relajación del esfínter anal interno, con el fin de que la materia fecal pase hacia el conducto anal, y de ahí se produzca ya un reflejo que es de tipo voluntario para que el esfínter anal externo se abra y dé paso libre al contenido. Los tipos de ondas peristálticas que van a colaborar con las contracciones para el movimiento de la masa fecal van a ser contracciones lentas y contracciones en masa. Las contracciones lentas son esas que lo que van a hacer es ayudarme en el movimiento es la propulsión del bolo fecal tanto en ántero propulsión como en retropropulsión y van a predominar del lado derecho del colon y las contracciones en masa son aquellas que son más potentes y lo que me van a permitir es el transporte en sentido oronal y se van a producir como una respuesta cólica ante la alimentación y son las que me van a provocar el deseo de la defecación. Cuando la materia fecal llega a las paredes del recto estas se van a distender y en este momento los presos receptores lo que van a hacer es enviar señales nerviosas para que el acto de la defecación como tal inicie. En el desarrollo de la continencia fecal a nivel pediátrico factores como los reservorios rectales intactos que tengan una adecuada enervación una propriocepción inadecuada y que haya un funcionamiento coordinado de los esfínteres anales tanto externo como interno van a hacer que los niños desarrollen una frecuencia de deposición normal. En condiciones normales el complejo rectal anal es como una válvula perfecta porque no solamente va a sensar que hay una masa fecal ahí contenida para iniciar digamos como el proceso de la defecación sino que también por medio de receptores sensitivos y motores van a sensar la consistencia y la cantidad de las heces para poder ir acomodando la pared rectal y va cambiando la dilatación y disminuyendo la sensibilidad de estos presos receptores anales. En el momento en que esta válvula perfecta falla es cuando vamos a tener aparición de incontinencia fecal tanto retentiva como por rebosamiento. Las heces cuando son retenidas por mucho tiempo en el colon se van a ir deshidratando lo que van a hacer lo que va a formar es que aumente lo que va a hacer es que aumenten de volumen produciendo fisuras sangrados y dolor a la defecación en el paciente que son factores que influyen muchísimo a la hora de que los niños comiencen a aprender a ir al baño porque al tener defecaciones dolorosas el miedo y el dolor lo que va a hacer es que el pacientito vaya producando como un bloqueo voluntario no quiere ir al baño y el estreñimiento va a ir aumentando lo que me va a ir haciendo como un ciclo vicioso. El estreñimiento funcional específicamente va a ser definido como una retención voluntaria de materia fecal debido tanto al dolor como al miedo evacuatorio desencadenado por un cambio en la dieta en dificultades en el abandono del pañal en la escolarización o en antecedentes de deposiciones dolorosas. La etiología va a ser 95% es idiopático no existe un mecanismo único que sea responsable digamos y va a variar dependiendo de factores tanto constitucionales como hereditarios psicológicos y educacionales sin olvidar la parte dietética conceptos como la poca ingesta de líquido se presenta mucho regímenes desequilibrados son aquellos pacientitos que tienen dietas liricas sin proteínas y carbohidratos pero escasos en fibras y algunas otras causas pueden ser causas orgánicas como trastornos neurológicos endocrinos o metabólicos. En cuanto a la clínica son pacientitos que se van a presentar con una disminución en la frecuencia pero que también tiene que ir asociado a incontinencia fecal a heces voluminosas y duras a posturas retentivas y de fecación dolorosa no solamente es una disminución de la frecuencia. Otros síntomas que también pueden asociar son dolor abdominal irritabilidad anorexia distensión abdominal persistente incluso falla para progresar y vómitos. Al momento del diagnóstico lo primero que nosotros siempre debemos hacer es una muy buena historia clínica siempre debemos interrogar sobre la parte de la eliminación del meconio porque el 99% de los recién nacidos de términos sanos van a eliminar su primer meconio antes de las 48 horas de vida. Este es un dato de suma importancia considerar en poblaciones donde podamos sospechar que existe enfermedad de Hirschberg que es una enfermedad que se va a caracterizar por una zona colónica agagliónica cuyo principal síntoma va a ser el estreñimiento incluso de aparición temprana pero que también puede asociar distensión abdominal o vómitos tipo bilioso que son también síntomas que podemos presenciar digamos en el estreñimiento funcional. La parte del periodo de lactancia materna y el tipo de alimentación que está recibiendo el bebé la lactancia materna es de suma importancia ¿verdad? A diferencia de aquellos niños que reciben únicamente lactancia materna los que reciben fórmula son muchísimo más propensos a que generen cuadros de estreñimiento debido a la formulación de estas y a las diferencias que tienen con la leche materna. El contenido de fibra en la dieta en los niños ya un poquito más grandes porque en algunos estudios se ha observado que es muy muy frecuente que en niños con estreñimiento presenten una ingesta disminuida de fibra dando como resultado de dietas que son bajas en fibra y en proteína y que son como factores de riesgo para este tipo de trastorno. También es importante que preguntemos la edad del control de esfínteres y si fue un hecho traumático. A partir de los 12 meses el niño va a ir desarrollando como las habilidades motores para el control de esfínteres pero se concuerda que aproximadamente como al año y medio ya el niño presenta la maduración socioemocional tanto en su capacidad intelectual como en determinantes culturales o psicológicos para que el niño comience a controlar sus esfínteres voluntariamente y a dejar el pañal. Sin embargo aproximadamente un 12% de los niños lo alcanzan incluso hasta los 4 años. El paso de usar pañales a no utilizarlos y utilizar un inodoro puede ser muy traumático para los niños y más si presentan deposiciones dolorosas entonces son factores que nos van a ir propiciando que estas poblaciones cursen con estreñimiento. También es importante preguntar sobre la presencia de conflictos emocionales si existe o no incontinencia fecal también si el pacientito está con algún tipo de fármaco especial porque esto nos podría ir como hablando de otra causa del estreñimiento también se ha presentado dolor o distensión abdominal si el pacientito ha presentado rectorragia porque eso nos podría hablar más de otro tipo de causa de estreñimiento tanto como hemorroides fisuras anales una diverticulitis o polipos colorectales que también son frecuentes. En cuanto a los antecedentes familiares hay que preguntar si hay antecedentes de estreñimiento si hay algún tipo de alergia alimentaria si hay enfermedad inflamatoria intestinal en la familia si hay fibrosis quística que también se puede presentar con mucha frecuencia con estreñimiento incluso anomalías tiroideas ya que el hipotiroidismo también es frecuente que se presente con estreñimiento y las características de las heces para esto nosotros debemos utilizar la escala de Bristol que se las puse acá a la par donde los tipos 1 y 2 que son cuando hay pedazos duros y separados como nueces de difícil extresión y el tipo 2 con forma de salchicha pero grumosa compuesta de varios fragmentos son los que nos hace pensar en que el paciente lo que tiene es estreñimiento y que las heces son duras y que se encuentran deshidratadas y eso también nos describe que hay un tránsito lento a nivel gastrointestinal y son los signos de constipación los tipos 3 4 y 5 nos hacen referencia a ese tipo blanda y que hay un tránsito intestinal regular y los tipos 6 y 7 que son como de esas líquidas acuosas y totalmente líquidas nos hace pensar en un tránsito más bien muy rápido y son las que se traducen en diabetes dentro del diagnóstico también es de suma importancia tomar la parte del examen físico nosotros siempre tenemos que observar y palpar el abdomen en búsqueda de distensión de algún signo dermatológico asociado a la palpación para buscar una masa pecal palpable y evaluar también el tono muscular si hubiese dolor abdominal en la parte de la inspección análgica y la región sacra siempre debemos descartar que hayan malformaciones tanto como tal vez la posición del ano que hayan pliegues perianales también debemos ver que hayan esos presentes alrededor del ano debemos ver si también hay eritema o fisuras a nivel anal la inspección anal siempre debe ser de rutina más el tacto rectal no es de rutina el tacto rectal solamente lo hacemos en pacientes donde podemos sospechar anomalías anatómicas donde tenemos pacientitos donde hay un fracaso terapéutico en pacientes con patologías neuromusculares también para evaluar el tono del esfínter para ver si hay presencia de masa pecal si la capacidad de contracción es la adecuada y si hubiese una evacuación explosiva de heces durante el tacto rectal eso nos haría pensar en enfermedad de Hirschbrun en los niños más pequeños en cuanto a pruebas complementarias no están indicadas la radiografía de abdomen estudio colónico o ecografía lo que si nosotros estuviésemos sospechando enfermedad de Hirschbrun lo que sí podríamos enviar sería una biopsia rectal y un enema de barrio en la biopsia lo que podríamos encontrar es la parte de la ganglionida y los criterios principalmente utilizados para el diagnóstico de estreñimiento son los criterios de Roma los criterios de Roma 4 que son los más actualizados y esto los vamos a dividir en dos en los niños en los neonatos niños pequeños menores de 5 años y en los mayores de 5 años hasta la adolescencia entonces en los de niños pequeños podemos incluir debe incluir al menos dos de los siguientes síntomas durante al menos un mes o sea cuatro semanas dos o más deposiciones por semana historia de retención fecal excesiva historia de defecación dolorosa y deposiciones duras historia de deposiciones voluminosas y presencia de una gran masa fecal en recto y en aquellos niños que son continentes fecales y que pueden utilizar el inodoro por ellos solos se deben adicionar dos más que son al menos un episodio semanal de incontinencia después de la adquisición del control de esfínteres además de una historia de deposiciones voluminosas que pueden llegar a obstruir el sanitario y los criterios ROMA 4 para niños y adolescentes o sea entre 4 y 18 años deben incluir dos o más de los siguientes con ocurrencia de al menos una vez por semana por mínimo un mes y que no cumplan los criterios para el diagnóstico de para el diagnóstico de síndrome de intestino irritable entonces los síntomas son dos o más deposiciones por semana en el sanitario al menos un episodio de incontinencia pecal por semana historia de posturas retentivas o retención pecal excesiva de tipo voluntario historia de eficación dolorosa o de posiciones duras presencia de una gran masa pecal en recto y una historia de posiciones voluminosas que pueden llegar a obstruir el sanitario entonces como pueden ver al momento del diagnóstico no solamente se habla de frecuencia sino también de otros síntomas que tienen que ir asociados en la parte del tratamiento primero el tratamiento no farmacológico verdad en la parte de la educación es el primer paso no farmacológico si la edad y el neurodesarrollo del niño no lo permite el niño también debería ser como incluido en la conversación y se debe explicar de forma sencilla y clara sobre la patología que el niño está presentando el entrenamiento y diario de deposiciones es importante digamos que los niños evacúen el recto con cierta frecuencia para ir evitando esta éstasis de heces y que se vayan endureciendo el estreñimiento va a implicar que después de la cada comida ellos vayan y se sientan en el inodoro por unos minutos para aprovechar el reflejo gastrocólico y aumentando la peristasis para que se facilite la defecación y además deberían llevar un diario de deposiciones como un librito donde ellos van anotando cuántas deposiciones tal vez por día o por semana y con qué como la consistencia y todas las características esto también va a tener como una respuesta importante en el niño porque puede ser como un tipo de motivación también deben haber cambios en la alimentación y en el aumento de la ingesta de líquidos la dieta en este grupo como les hablé por lo general es muy alta en carbohidratos y en proteínas pero muy baja en fibra por lo general estos niños suelen ser niños que consumen muchos lácteos mucha leche mucho yogurt y que tienen poca ingesta de agua por lo que en este caso ellos deberían disminuir el consumo de lácteos seguir variando la alimentación introduciendo productos nuevos que sean ricos en fibras también se debe recomendar la mayor ingesta de líquidos preferiblemente agua nada azucarado ni carbonatado y de carbohidratos tal vez no absorbibles como el sorbitol que nosotros lo encontramos con mucha frecuencia en frutas entonces son productos que nos van a ir ayudando con el ablandamiento de las heces se aconseja también que se aumente la cantidad de fibra en la dieta no no que le demos como polvitos que tengan que contengan fibra ni suplementos adicionales sino que dentro de la misma dieta que se aumente la cantidad de alimentos que contengan fibra se debe estimar que al menos a los dos años ellos deben consumir cinco gramos por día de fibra también es importante recomendar el aumento de la actividad física en algunos estudios de corte que estuve leyendo la actividad física se asocia con un menor riesgo de extrañimiento principalmente en la etapa escolar la terapia conductual siempre tiene que ir acompañada del tratamiento convencional pero esta podría corregir algunos problemas o comportamientos problemáticos que los niños puedan presentar y les puede ayudar también con la parte este del ciclo vicioso que les hablé porque en la terapia conductual se trataría mucho como la parte psicológica y la parte del miedo ante la defecación como tal y hay otro método que se llama el entrenamiento de bio retroalimentación que es un método que se está implementando en donde el paciente a través de la manometría rectal el niño va a ir mirando imágenes en una computadora aprendiendo de nuevo cómo ir produciendo presión positiva sobre el pubis para ir aumentando el movimiento de la materia fecal y al mismo tiempo ir relajando el refín terrenal externo para la expulsión de las mismas es una técnica recomendada por la sociedad norteamericana de gastroenterología patología y nutrición pediática y que se han visto buenos resultados en los últimos años y en cuanto al tratamiento ya farmacológico el objetivo siempre va a ser disminuir la consistencia de las heces y facilitar la expulsión los pasos van a ser desimpactación que es lo primero que nosotros siempre debemos hacer cuando tenemos presencia de una gran masa fecal a nivel de recto la eliminación de ese bolo fecal se recomienda antes del inicio del tratamiento de mantenimiento para aumentar las tasas de éxito se pueden hacer tanto vía oral que es la primera línea con polietil en glicol a dosis altas se pueden utilizar como segunda línea los enemas que son fluidos que se administran a nivel por vía rectal que lo que hacen contener son agentes químicos para la motilidad intestinal agentes osmóticos o lubricantes o ambos en lactantes se prefiere realizarlos con glicerina el número de enemas va a variar dependiendo de cada paciente pero por lo general se debe utilizar la menor cantidad posible porque ellos pueden producir dolor abdominal y cierto malestar y la tercera forma de desimpactación es el riego rectal que es una irrigación transanal en la que se impunde agua a nivel de recto para una limpieza intestinal ya de tipo mecánica se utiliza principalmente en niños que tengan estreñimiento o incontinencia de causa neurogénica o sea aquellos niños que presenten espina bífida o enfermedad de Hirschsprung o algún tipo de malformación anorectal y se realizan con un volumen de agua de 10 a 20 cc el segundo paso son los tratamientos de mantenimiento que se debe iniciar inmediatamente después de la desimpactación ya que se ha probado que tiene mejores resultados el laxante viral de primera elección siempre va a ser el polietilindicol y se debe evaluar su efecto en una a dos semanas después del inicio del tratamiento y se debe continuar como mínimo dos meses después del inicio aunque los síntomas se van a resolver siempre aproximadamente el primer mes pero siempre debemos enviarlo mínimo por dos meses el tercer paso ya es el desligue del tratamiento que por lo general los pacientitos lo logran en 6 a 12 semanas pero debe irse reduciendo de forma gradual a largo plazo se ha demostrado que al menos un tercio de los pacientes que persisten con los síntomas de forma crónica pueden persistir con los síntomas de forma crónica hasta 12 años después del inicio del tratamiento pero si se estima que entre 6 a 12 semanas debemos ir disminuyendo la cantidad de fármacos que les vamos a dar algunos factores de mal pronóstico para fallo de tratamiento son haber iniciado este tipo de tratamientos antes de los 4 años asociar intercontinencia fecal y que la duración de los síntomas sea mayor a 6 meses en aquellos casos donde el estreñimiento es refractario o sea donde no haya respuesta a tratamiento convencional después de 3 meses ya nosotros debemos pensar en tal vez que haya incumplimiento por parte del paciente o que no hubo una adecuada desimpactación antes del inicio de los pármacos o que tal vez los pacientes interrumpieron o los papás interrumpieron el tratamiento antes del tiempo estimado siempre igual debemos descartar otras causas como trastornos motores como pseudoobstrucciones intestinales o una causa ya de tipo orgánica como un hipotiroidismo hipercarcemia o enfermedad de tipo celíaca y el cuarto paso siempre es el seguimiento se les debe dar a estos pacientitos un seguimiento cercano y regular hasta la estabilización debe ser de tipo mensual luego después de que el paciente esté estable se deben ir citando cada tres meses por dos años y después se pueden citar anualmente los pármacos los podemos dividir en laxantes osmóticos como el polietilenglicol la lactulosa y el hidróxido de magnesio el polietilenglicol siempre es la primera opción digamos este es poco absorbible por el intestino entonces lo que va a hacer es aumentar la osmolaridad intraluminal estimulando la retención de agua y disminuyendo la consistencia de las heces para mantenimiento se podrían utilizar de 0.2 a 0.8 gramos por kilo por día en una o dos dosis su efecto va a ir ocurriendo entre uno o dos días después del inicio del fármaco y pueden asociar efectos adversos como incontinencia fecal platulencia dolor abdominal o distinción abdominal pero que realmente son muy leves la lactulosa como segunda opción en el colon en el colon este tipo de disacáridos se van a fermentar y van a retener agua induciendo la formación de gas y aumentando así la peristalsis en los niños de entre 7 meses a 18 años se pueden utilizar de 1 a 2 gramos por kilo por día en una o dos dosis igual sus efectos adversos pueden ser platulencia dolor o distinción abdominal pero este es muchísimo menos efectivo que el polietilenglicol y como tercer osmótico sería el hidróxido de magnesio que produce un efecto entre 2 a 8 horas después de la primer toma por lo general es mal absorbido por lo que va a generar un gradiente osmótico hiperosmolar igualmente es menos efectivo que el polietilenglicol y como efecto adverso puede producir diarreas hipotensión debilidad doletar la segunda línea de fármacos que se pueden utilizar son los laxantes estimulantes como los difenilmetanos como el bisacodilo o el cosulfato de sodio estos laxantes estimulantes se utilizan solamente en aquellos niños que presentan constipación de tipo refractaria y se utilizan por lo general en ciclos cortos y suelen estar contraindicados en lactantes actualmente ellos actúan directamente sobre la mucosa intestinal lo que hacen es estimular la motilidad intestinal aumentando la cantidad de agua intraluminal y la secreción de electrolitos pudiendo así ablandar las heces los otros tipos son las antraquinonas como el sen el aceite mineral y los probióticos los probióticos siempre van a ser importantes en esta clase de pacientes porque la relación de la microbiota el intestino y el estreñimiento a pesar de que uno se entiende por completo el hecho de que el microbiota se encuentre alterado va a ser como un factor que nos va a contribuir a que los pacientes hagan estreñimiento entonces los probióticos lo que hacen es como estabilizar digamos o equilibrar la microbiota intestinal y ayudarnos para la parte del estreñimiento para evitarlo algunas banderas rojas que siempre que tenemos que tener en cuenta que son como signos de alarma es el estreñimiento desde muy temprano de la vida menos de un mes porque como les hablé nos haría pensar en una enfermedad de Hirschberg el paso de meconium más de 48 horas por la misma razón ante centros familiares de enfermedad de Hirschberg heces asintados que haya sangre en las heces en ausencia de fisuras anales el retraso en el desarrollo fiebre vómitos biliosos glándula tiroidea normal porque como les hablé del hipotiroidismo se suele presentar muy frecuentemente con estreñimiento distensión abdominal intensa que hayan fisuras perianales una posición anormal del ano reflejo analo crema estérica ausente disminución de la fuerza del tono o del reflejo de las extremidades inferiores un mechón de pelo a nivel de la columna vertebral un hoyo de los sacros desviación de la línea glútea miedo durante la inspección analo cicatrices anales y algunas recomendaciones que se dan principalmente en el hospital nacional de niños son aumentar el consumo de frutas comiendo por lo menos dos veces al día ya sea mango naranja mundarinas limón dulce papaya o piña con todo el corazón de la misma también el aumento del consumo de vegetales de preferencia crudos y con cáscara como el pepino la zanahoria por lo menos dos veces al día y además se le pueden adicionar aceites de tipo vegetal como el maíz de girasol maíz o girasol si consumen lejuminosas es importante que se aumente la frecuencia del consumo de frijoles de lentejas garbanzos enteros y no molidos que se utilicen las papas con cáscara que se utilicen hojas de lemolacha yuca rábano espinaca mostaza picadillos que se aumente la cantidad de cereales integrales ya sea pan integral galletas integrales avena arroz integral granola al menos una cucharadita por día la primera semana y de dos a tres cucharaditas las siguientes semanas puede variar de cereales de caja también como complete o el de gold brand la consulta bueno el consumo suficiente de líquido agua refrescos naturales sin color ocho vasos o tazas mínimo por día y en niños menores de dos años cuatro vasos al día también se podría utilizar miel para endulzar las bebidas pero no azúcar el aumento también del ejercicio físico que estimula actividades recreativas y deportivas en los niños bueno por acá les dejo mi bibliografía por si quisieran leer algún artículo adicional y les doy muchísimas gracias por toda su atención y si tienen alguna consulta